Este es un buque que es parte del Departamento de Defensa, obvio, pero va al mundo haciendo tareas humanitarias. Y en esa ocasión va a estar en Colombia por, bueno, son dos semanas enteras. Somos el único país en el hemisferio donde va a visitar dos lugares distintos. Y en esas dos ocasiones van a estar en Turbo primero y después en Riohacha. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que van a hacer. Pero en términos muy generales tenemos 200 personal médico a bordo que van a estar proporcionando una serie, una variedad de servicios médicos para la población. Las cifras exactas de cuántos van a poder atender es un poco incierto, pero en términos muy generales van a buscar atender a centenares de pacientes por día y también tienen la capacidad de cirugías a bordo del barco, lo que puede ser hasta docenas por día. Dos o tres puntos que quiero enfatizar y voy pasando la palabra al ministro y a las viceministras. Primero, el evento en Riohacha obviamente es un lugar necesitado. Tenemos la problemática de pobreza ahí de los wayú. Ustedes tal vez recordarán de que recién inauguramos un pozo de agua dulce que hicimos a través de la Armada de Estados Unidos con la colaboración de los hermanos colombianos. Y ese barco sí va a poder ayudar a ellos, a los wayú. También hay una cantidad de venezolanos en Riohacha. Y en la medida que podemos colaborar con ellos, proporcionando la ayuda médica que tenemos capacidad, entonces obviamente eso será algo que vamos a buscar hacer. Estaremos antes en Turbo, en Atioquia. Y ustedes, algunos de ustedes tal vez sabrán, de que nosotros estamos intentando enfocar en el Bajo Cauca antioqueño, que queda cerca de Turbo, porque allí hay un programa que está integral con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con los gobiernos municipales, con el sector privado y con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Colombia. Entonces, estar en Turbo es otra manera de mostrar claramente lo que es la proyección y interés de Estados Unidos en esta parte del país. Finalmente, quisiéramos subrayar que eso es un trabajo compartido. Nada de eso sería posible sin la colaboración de los hermanos colombianos, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, obvio, y de varias universidades que están proporcionando ayuda en distintas maneras, para que eso sea un evento lo más exitoso posible. Muchas gracias. En estos momentos se dirige a ustedes el doctor Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud de Colombia. Bueno, muy buenos días para todos. Embajador, muchas gracias. Un mensaje de agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por esta cooperación humanitaria regional que ha llegado a tantos países generando oportunidades de atención médica con alto valor. En este caso, como muy bien lo expresó el embajador, vamos a tener la visita del barco hospital en dos sitios del Caribe colombiano, en Turbo y en Río Hacha. Esperamos que esta cooperación humanitaria en la parte médica permita hacer cerca de 500 consultas al día y un promedio de unas 20 cirugías ambulatorias diarias que serán siempre muy bienvenidas y de importante impacto. Y entre tanto, el compromiso del ministerio, además de acompañar esta cooperación internacional humanitaria, continuará siendo el de fortalecer día a día los servicios que estamos prestando en todo el territorio nacional. Esperamos que sea también una linda oportunidad de intercambio para el talento humano, para nuestro personal, con colegas del barco hospital y que de ese intercambio siga hacia adelante una relación fuerte de cooperación y de trabajo articulado, en este caso, en los servicios de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora le damos, a continuación le damos la palabra a la viceministra de Relaciones Exteriores, la doctora Luz Estela Jara. Yo quiero básicamente destacar el agradecimiento del gobierno de Colombia a través de usted, embajador, por favor, al gobierno de los Estados Unidos, por esta importante misión humanitaria en un sector muy sensible como es el sector de salud. Entonces, consideramos que es una noticia muy importante en tema de cooperación en salud y esta misión humanitaria, como ya lo han mencionado y por eso no voy a extenderme más, va a poder llegar a poblaciones muy necesitadas en estas dos zonas que han sido escogidas, que son dos sitios fundamentales donde podrá ser un gran beneficio para toda la población que pueda tener la posibilidad del acceso. Sin duda es una oportunidad de afianzar los lazos de cooperación entre nuestros pueblos, de intercambiar experiencias, como lo acaba de mencionar el ministro Uribe, y brindar estas atenciones de salud en calidad a los habitantes de estos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. A continuación le damos la palabra a la viceministra de Defensa, la doctora Diana Baunza. Buenos días, señor embajador, señor ministro de Salud, señora viceministra, a todos los presentes. Para el Ministerio de Defensa es motivo de orgullo estar aquí y celebrar la llegada del Comfort a dos ciudades tan importantes como son Turbo y Río Hacha. Quiero agradecer especialmente al gobierno de los Estados Unidos, al Comando Sur, a la Armada de los Estados Unidos, pero también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde hemos encontrado el concurso para realizar esta actividad. Quiero destacar la labor de nuestros soldados de tierra, mara y aire, y también de nuestros policías para hacer realidad esta llegada del Comfort. Para nosotros, para la fuerza pública, es de especial importancia que estas comunidades tengan acceso a estos servicios de salud y prestaremos todo el apoyo que se requiera para esta y futuras actividades que pueda llevar bienestar a todas las comunidades en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. A continuación escucharemos al capitán de Fragata, Jason Testa, jefe de misión naval de los Estados Unidos. Muy buenos días a todos. Voy a hablar un poquito sobre la logística que está involucrada en esta visita del buque. Como el embajador y los ministros han hablado un poco sobre las unidades que están involucradas, voy a contar un poco más sobre la logística y todo el apoyo que estamos recibiendo dentro de las fuerzas militares de ustedes. Que el buque en Colombia va a hacer dos paradas, como el señor embajador Adison. Que el primero es en Turbo y el buque va a venir el 14 de este mes, el 14 de noviembre. Y va a participar por como cinco días de tratamiento a los pacientes y después el buque va a navegar hasta Río Hacha. En Río Hacha el buque va a llegar en el día de 24, en el día de 26, van a empezar cinco días de servicios también a la comunidad en Río Hacha. Y como el señor embajador ha dicho que hay más de 200 médicos y personas de la Fuerza Naval y Fuerza Militar de Estados Unidos a bordo de este buque. Y el buque tiene casi 900 pie de largo, como 100 pie de ancho, es casi 70 mil toneladas. Es un buque grande, es uno de los dos buques hospitaleros que tenemos en los Estados Unidos. El otro se llama el Mercy y este buque se llama el Comfort. A bordo del buque, no hay solamente gente de los Estados Unidos, pero estuvimos invitados de todos los países de América del Sur y tenemos gente de Chile, de México, de Honduras, de Canadá también participando y también médicos de Colombia, obviamente, y enfermeras y enfermeros participando juntos con nuestros oficiales y equipo médico. Cada día la idea es atender como 500 personas en la tierra y hasta 20 personas por cirugías cada día en el buque. El número de pacientes va a estar diferente cada día porque tenemos la capacidad para hacer tratamiento a una cantidad de personas, pero, por ejemplo, un día un médico tiene que pasar una hora con un paciente y el siguiente día el mismo médico puede pasar 15 minutos con cuatro diferentes pacientes. Entonces, tenemos capacidad para hacer tratamiento a tantas personas, pero también queremos dar el tiempo que es necesario a cada paciente y algunos necesitan más tiempo de otros. Por esa idea, un día puede ser 400 personas y el siguiente día puede ser 800 o 900 personas. Es un, el número es diferente cada día. A bordo en todo buque podemos hacer cirugías como ophthalmología y también como cirugías plásticas, como cataratas. Hay, hay mucho diferente tipo de cirugías que podemos hacer a bordo y ustedes tienen toda esta información creo que en el paquete de prensa y también en la tierra vamos a atender a la gente desde 8 de la mañana hasta las, probablemente hasta las 6 o 7 de la tarde en el lugar en Turbo y también en dos lugares en Río Hacha. En Río Hacha vamos a hacer la asistencia en dos diferentes lugares. Y la última cosa que quiero decir es que aquí para hacer esa misión aquí en Colombia es un, estamos trabajando muy juntos con nuestros hermanos y hermanas dentro de las fuerzas militares del ejército, de la armada y de la fuerza aérea y también con la policía y con la gente del ministro de salud y el gobierno es local en cada región y sin el apoyo de nuestros hermanos y hermanas en las fuerzas militares y policía sería imposible para hacer esta misión. Es una misión muy, muy conjunto y de parte de la naval y las fuerzas militares de Estados Unidos es un gran placer para nosotros compartir nuestros servicios y tiempo con toda la gente de Colombia. Gracias. Muchas gracias Capitán Testa. En este momento abrimos paso a las preguntas de los miembros de la prensa. Pregunta Caracol Televisión. Señor embajador, muy buenos días. Buenos días a los viceministros, al capitán. Embajador, quiero hacerle dos preguntas rápidamente. La primera, tengo entendido que este buque ha estado participando o ha participado en varias emergencias incluidas huracanes y la segunda, me excusa que me salga del tema pero quiero hacerle la siguiente pregunta es, para los Estados Unidos ¿hay demora en la definición de la extradición que ustedes han pedido del señor Jesús Santrich? Gracias, señor embajador. Bueno, muchas gracias por lo menos una pregunta acerca del comfort, eso me hace muy grato, estoy bromeando nada más. mire, el proceso de cualquier extradición en cualquier circunstancia toma más de un año, entonces yo no considero que eso está demorado hasta el punto, obviamente en el caso de Santrich como cualquier de los extraditados que estamos buscando, lo que queremos es un proceso lo más fluido posible tomando en cuenta los requisitos de la justicia colombiana. acerca de huracanes etcétera no estoy seguro entonces voy a pasar eso al comandante como un commander test. Sí, este buque de comfort he participado por la última década en más de seis visitas a esta región con apoyo de médica, eso es el quinto es que el buque está participando aquí en Colombia y sí, también este buque ha participado en natural disasters en todas las partes del mundo como el buque de comfort y también el buque de mercy. Tenemos otra pregunta Jenny. Buenos días para todos soy Didier Chica del noticiero CMI sobre la visita del comfort quisiera preguntarles cómo va a funcionar ya en los días previos si hay una selección anterior de las personas y ya han recibido una valoración médica para saber a qué especialidades se van a dirigir y cómo va a ser el traslado de las personas hasta el lugar donde está atracado el barco o el traslado de los especialistas que van a atender en tierra a estas personas y también cuando se hizo el primer anuncio de la llegada del buque se difundió como si fuera prioritariamente para atender a los venezolanos que en este momento están migrando hacia Colombia y generó un malestar eso en el gobierno del presidente Nicolás Maduro o del señor Nicolás Maduro ¿qué hay previsto para evitar estos roces con Venezuela por la presencia del comfort en Colombia? En lo de segunda pregunta yo voy a pasar la palabra al ministro para la primera en lo de segunda lo que decimos es lo que dije lo que acabo de decir de que eso es prioritariamente dirigido a los pacientes colombianos en la medida que podemos ayudar tomando en cuenta las necesidades de los colombianos a los venezolanos que se encuentran en el país vamos a intentar hacerlo obviamente completamente coordinado con los ministerios y las fuerzas de Colombia En cuanto a la primera parte de la pregunta se viene haciendo un trabajo con las secretarías de salud en el territorio para ir identificando necesidades y confrontándolas con la oferta asistencial que tiene el buque y eso nos va a permitir priorizar esas personas que tienen esas necesidades que pueden ser resueltas durante sus días en el buque hospital es un trabajo coordinado en los municipios y con las secretarías allá esa va a ser la manera en cuanto al traslado dejo que usted conteste un poco sobre la logística al jefe de la misión al general Testa Gracias por la promoción y el sueldo también Quédese con ese ascenso Sobre la logística de que estamos hablando en ese momento que en las dos regiones la fuerza militar también con el ministro de salud y el gobierno local ellos están organizando transporte de los pacientes quien era preseleccionado para recibir sus tratamientos como toda la gente que van a recibir apoyo a vuelo del buque las cirugías están preseleccionados como el señor ministro ha dicho y también la gente que van a venir cada día ellos saben quién son y hay el gobierno local y también con la fuerza militar ellos van a apoyar con el transporte en el día que el paciente va a recibir su propio tratamiento no es como una fila en frente de la puerta y cualquier persona toda la gente están miles de personas están preseleccionados en la manera que el ministro ha identificado y el fuerza militar y el gobierno local va a apoyar el movimiento de la gente en su día que está asignado para recibir su tratamiento hay helicópteros de los Estados Unidos son los únicos helicópteros que pueden aterrizar a bordo o buque pero también hay apoyo de la fuerza aérea y fuerzas militares con aviones y helicópteros damos paso a la próxima pregunta pregunta del comando de fuerzas militares buenos días señor embajador soy Elías Villamil de la oficina de comunicaciones estratégicas del comando general de las fuerzas militares para usted y para el señor testa la importancia de este trabajo conjunto para los Estados Unidos con las fuerzas militares y para el señor testa particularmente cómo se va a enfocar el trabajo de las fuerzas militares en los dos puertos donde va a estar el confort gracias bueno muchas gracias la pregunta en esto como en todo poder participar al lado de las fuerzas colombianas es algo que tiene beneficios lado a lado eso son lo que se llaman en el largo militar eso son operaciones combinadas y estamos hemos tenido una larga historia con las fuerzas de Colombia y tomando en cuenta los 20 años de colaboración y más tenemos una fluidez que es muy importante trabajando al lado habiendo dicho eso practicar siempre es bueno y eso es otra oportunidad para trabajar al lado de los hermanos colombianos y así aprender de lado y asegurar de que nuestras acciones operaciones en el futuro sea lo más fluido posible y un poco más sobre el apoyo y cómo estamos trabajando juntos con los militares que en la logística las fuerzas militares están apoyándonos con aviación con helicópteros con transporte con seguridad con lanchas en alto mar por seguridad y también los médicos y enfermeras y enfermeros estamos trabajando juntos y es una oportunidad para nosotros compartir nuestra información y nuestras técnicas a ellos pero también es muy importante para nosotros como oficiales y médicos de los Estados Unidos para usar este tiempo para aprender las cosas que los médicos y la gente de la fuerza militar de Colombia pueden enseñar a nosotros eso no es un evento de solo una vía definitivamente estamos trabajando al lado de ustedes de las fuerzas de ustedes pero también es una gran oportunidad para nosotros a refortalizar nuestras amistades y aprender mucho de las fuerzas de ustedes tienen aquí en el país también bien importante que es una cosa de dos vías no es solo una vía la siguiente pregunta muy buenos días Javier Patiño Noticias RCN dos preguntas la primera en Turbo hay un problema de migración de migrantes internacionales pakistaníes hindúes personas que vienen que en su sueño ir a los Estados Unidos se ha pensado de pronto ayudarles a esas personas por parte del barco y segunda pregunta embajador voy a insistirle con el tema Santrich la JEP está pidiendo que se le envíen los documentos por parte de los Estados Unidos ustedes van a entregar esos documentos sobre el tema sobre el tema de migrantes en el territorio en general no es una condición para su priorización o exclusión quiero ser enfático desde el punto de vista de salud que esto es una cooperación humanitaria médica donde lo que queremos es priorizar de acuerdo a necesidades contra el portafolio de servicios y por lo tanto esa caracterización no hace parte de esa priorización habrá migrantes y habrá ciudadanos lo importante es que podamos resolver esa necesidad aprovechando esta cooperación humanitaria asistencial sí muchas gracias otra pregunta acerca de Santrich no hombre mire yo leí obviamente hemos leído la carta de la JEP y también la respuesta del Procurador General de la República nosotros no hemos recibido ninguna comunicación al respecto del gobierno de Colombia lo que sí hemos hecho es proporcionar documentos y información demostrando causa probable en este caso y eso es lo que es nuestra intención para asegurar la extensión de esa persona bueno abrimos espacio para una última pregunta del portal confidencial buenos días señor embajador señor ministro señores miembros de la mesa mi pregunta va un poco hacia las personas que van a recibir atención en el barco son netamente de la zona en este caso de Urabá o de la Guajira o va a haber traslado de personas como mencionaba hace un momento el embajador de la zona del Bajo Cauca si se va a dar traslado de estas personas a esta otra región del país y una última si me permite señor ministro en Turbo no hay un puerto de aguas profundas el barco va a anclar o va a atracar en medio del Golfo de Urabá y cómo se va a dar el traslado de estas personas hacia el barco la segunda parte la contesta el comandante de esta comandante si sobre el barco en Turbo y también en Río Hacha el barco va a fundear y el transporte de los pacientes y también de los tripulantes y los médicos del barco cada día ahí de vuelta al buque es por helicópteros y también por lanchas del pollo de la Armada de Colombia en cuanto a la primera parte esto funciona mucho como las brigadas o los programas que tenemos en muchas partes del territorio donde realmente este apoyo digamos lo puntual y de nuevo humanitario se concentra en las necesidades en esa zona no hay que traer o buscar pacientes en otras partes y de nuevo es algo que agradecemos pero de fondo está permanentemente el trabajo que tenemos que hacer a todo lo largo del territorio incluyendo por supuesto Turbo y Rebacha donde ya hemos estado desde el gobierno nacional fortaleciendo permanentemente los servicios de salud ahí de manera general y continua bueno agradecemos su presencia señores representantes del gobierno de Colombia y miembros de las fuerzas armadas que nos han ayudado y también las viernes que nos han ayudado con la gente en la vida que nos han ayudado a hacer lo que nos han ayudado que nos han ayudado Gracias por ver el video